Música Muy buenas chicos que tal Como veis veo con algo un poquito diferente Estamos en GTA V dentro de El creador de partidas Os enseño una de mis creaciones Una partida a muerte Pues que nada, la hemos hecho con motivo de Este cuarto evento que vamos a realizar Pasado mañana, ya sabéis Día 23 de mayo Pues bueno, vamos a realizar el evento playero Y pues bueno, he hecho una partida a muerte Ya lo estáis viendo, el chiringuito de Mero Y pues nada, quería enseñaros simplemente Como crear una partida así Y pues que vosotros también, pues que podéis coger alguna idea E incluso si queréis crearos alguna partida O enviarnosla por nosotros Para jugar el evento Pues mejor que mejor, la verdad Así que nada chicos, no digo gran cosa Simplemente mañana vendremos con Call of Duty Aún no sé si Black Ops 2 O Advance Warfare Depende de las partidas que tengamos y tal Así que nada chicos Nos vemos mañana Y espero que os guste el vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.